¿Estáis preparadas? ¿Seguro que estáis preparadas para escuchar lo que ha dictaminado el público? ¿Estáis preparadas? El público ha decidido que se salve de la expulsión ¡Olga! Ahora lo sentimos, pero hay que felicitar a Olga porque el público ha decidido que se quede Olga. Felicidades, Olga. Una lucha titánica. La que habéis mantenido. Muchas gracias a todos, de verdad. Mil gracias. Me hace mucha ilusión. Unos porcentajes... Pues enhorabuena, Olga. Unos porcentajes muy igualados.